Hola amigos, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta charla organizada por el Museo Agua y Tierra, una iniciativa, un espacio educativo donde se aprende jugando y donde experimentamos a comprender las cosas que suceden a nuestro alrededor. Esta es una iniciativa de los Andes de Cajamarca y Llanacocha en alianza estratégica con la Dirección Regional de Educación de Cajamarca, con CITEC y otros aliados que nos han permitido la visita, por ejemplo, de más de veintitrés mil novecientos niños y niñas de diversas instituciones educativas de Cajamarca en este espacio que les da la bienvenida, les mando un fuerte abrazo desde Cajamarca, aunque no todos los que vamos a participar en este evento estemos físicamente allá, un abrazo con un poquito de agua, porque vamos a hablar sobre el cumbe mayo y sobre la ruta del agua. Y para empezar este evento, quiero darle la bienvenida a Raúl Farfán, él es director senior de Relaciones Exteriores de Newmont, que va a dar el pleno de honor a este evento. Raúl, bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, si me escuchan, ¿verdad? Sí. Te escuchamos muy bien, Raúl. Perfecto, muy buenas tardes, amigos todos, y de verdad para nosotros es un placer poder compartir esta nueva realidad, como la llamamos hoy en día, ¿no? Si bien no estamos, no estamos juntos como para podernos abrazar o abrarnos la mano, estamos juntos a través de esta fabulosa tecnología que nos permite unirnos y sobre todo intercambiar información, contenido, pensamientos que son tan valiosos en estas, en estas épocas. Mi nombre es Raúl Farfán, como bien me dijeron, yo soy director ejecutivo de Newmont, Perú, y recientemente director ejecutivo también de Alac, y de repente ya Violeta podrá comentarles un poquito más. Quiero comentarles rápidamente el tema del MAT y Cumbemayo Camino en el Agua. Desde el Museo de Agua y Tierra Interactivo Cajamarca, el MAT Interactivo, fue una iniciativa que ha sido liderada por Yanacocha, pero ejecutada de la mano, y cuando dio la mano ha sido de manera árdua, porque ahí hemos tenido que trabajar conjuntamente con la Asociación Los Andes de Cajamarca. ¿Qué es lo que buscamos? Buscamos contribuir con la construcción de una ciudadanía con pensamiento crítico y responsable con su ambiente y fomentando la curiosidad científica y la educación ambiental en las comunidades educativas, con énfasis en los elementos agua, tierra y minerales, y para ello se vienen promoviendo espacios de diálogo, análisis, reflexión, a través de su ciclo de charlas MAT, acercando de esta manera el conocimiento científico a la ciudadanía y con ello contribuir con la construcción de una sociedad educadora. Esta tarde vamos a abordar un tema que es muy vigente y desde una mirada interdisciplinaria, acompañado por supuesto de grandes expositores, vamos a tocar un tema de mucho valor social, cultural, educativo para Cajamarca en nuestro país, como es el cumbe mayo. Y sin mucho más preámbulo, quiero dar iniciada esta discusión y por supuesto pasarle de una vez la aposta a los presentadores para iniciar este gran debate y discusión del día de hoy. Muchas gracias. Raúl, muchísimas gracias. Antes de conversar con nuestros expositores, todos expertos y todos nos van a ayudar a poder entender un poco más la trascendencia de cumbe mayo en la ruta histórica de nuestro país, vamos a ver un video, vamos a trasladarnos al lugar mismo, vamos a recorrer la zona y vamos a escuchar discurrir un poco el agua para poder entrar en contexto. Si ya estamos listos, por favor, adelante con este clip. El agua como elemento indispensable para la vida, ha merecido desde tiempos inmemorables una tensión especial. El ser humano ha estado y está atento a la comprensión y dominio de la naturaleza como fuente de conocimientos. Nueva de ello, es el cumbe mayo. ¿Qué conoces sobre el cumbe mayo? Su nombre deriva de dos voces quechus lugareñas, cumbe, piedra, modo de defensa, y mayo, río. ¿Sabes dónde está ubicada esta majestuosa obra hidráulica? Está ubicada a 20 kilómetros al suroeste de la ciudad de Cajamarca y a 3.500 metros de altura. ¿Sabías que es el complejo arquitectónico más antiguo e importante del país? El cumbe mayo data de una antigüedad aproximadamente de 1.200 años en el marco de la cultura Cajamarca. Ahora, ¿de cuántas partes está constituido el cumbe mayo? De tres. El santuario, las grutas y el acueducto. Las que se constituyen en una verdadera escuela de investigación ideológica y de ingeniería hidráulica. El parque de cumbe mayo, si bien es solo un espacio geográfico, se puede dividir, para efectos de su descripción, en dos áreas. Los frailones, que se encuentran por sobre los 3.600 metros de altitud y nos muestran un impresionante paisaje de rocas talladas por el viento. Y el complejo arqueológico del canal, ubicado a 3.550 metros sobre el nivel del mar. Para la construcción de este último, se ha requerido el conocimiento previo de algunas variables importantes como volumen del agua, que se va a conducir probablemente en longitud del canal, puntos de captación de las aguas, así como probables puntos de entrega, extensión, condiciones y composición de suelos a regar, datos climatológicos de la zona, entre otros. Todo esto hace del Cumbemayo, una obra ubicada en el lugar preciso, a la altura divisoria de las aguas, donde existen condiciones para rendirle culto, sin olvidar el hecho de estar asociado a un elemento primordial, la piedra. El Cumbemayo es un centro arqueológico en el que cada elemento ha sido concebido en armonía con la naturaleza. Son disciplinas como la arqueología, antropología e hidrología que estudian este importante legado pre-inca y nos demuestran que, a pesar del paso del tiempo, ofrece al mundo de hoy un ejemplo de ingenio y sabiduría de los antiguos peruanos. Aquí estamos de vuelta, después de haber estado caminando por ese lugar maravilloso, sentir el aire de Cumbemayo y poder además ver cómo el agua discurre en un camino que además rompe con la dificultad que nos propone la caprichosa geografía de los Andes. Y creo que ese es el gran mérito de esta obra de ingeniería. Ahora quiero presentar a los expertos, a los especialistas que van a conversar sobre Cumbemayo y sobre los cuales vamos a discutir un par de preguntas que hemos preparado para ustedes. En primer término, quiero darle el saludo a la doctora Nicole Bernex. Ella es directora académica del Instituto de Geografía Aplicada de la Universidad Católica, es miembro del directorio del Foro Peruano para la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos. Ella es doctora en geografía, es presidenta del Consejo Directivo y miembro de la Comisión Administrativa de la Sociedad Geográfica de Lima. Nos acompaña también Luis Felipe Villacorta, él es director del Museo Raimondi, licenciado en arqueología por la Pontificia Universidad Católica, donde se desempeña como docente. Ha sido también docente de la Maestría de Gestión Cultural de la Universidad San Martín de Porres y del Centro Cultural de la Católica. Es director del Museo Raimondi desde el 2002 hasta la fecha y es especialista en la obra del sabio italiano de Antonio Raimondi y del desarrollo de las ciencias en el Perú. Y desde Cajamarca, como tiene que ser el local, quien juega de local, es don Luis Esquerre, él es el subdirector de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cajamarca, es licenciado en arqueología, docente de la Universidad Nacional de ICA de la San Luis Gonzaga en la Facultad de Turismo y Arqueología, así que también en la Universidad San Pedro, es miembro activo de la Comisión Nacional Técnica de la Arqueología y del Colegio Nacional de Arqueólogos. Con ellos tres vamos a conversar sobre CUMBEMAYO, pero quiero proponerles, antes de empezar con los panelistas, una pregunta. ¿Consideran ustedes que una obra de esta dimensión del mundo pre-Inca puede convertirse en un laboratorio para la investigación y una oportunidad para aprendizajes de ingeniería hidráulica? ¿Es posible traer tecnología y sabiduría de hace tantos años a nuestra realidad? Quiero dar la bienvenida a la doctora Nicole Bernitz. Muy buenas tardes y muchísimas gracias por su invitación. Es siempre una alegría compartir con ALAC, con el Museo Agua y Tierra, por todo este dimensionamiento, esta interactividad impresionante. Y este año es importante, son 83 años, el 9 de octubre de 1937, que por segunda vez, pero por primera, ha sido el viaje de reconocimiento de Julio Cetello en las nacientes del riachuelo de CUMBEMAYO. Yo creo que tenemos que recordarlo y recordar su maravillamiento que demuestran las 50 páginas fascinantes que él ha podido escribir sobre aquella obra hidráulica. Aquella que desde el caminar a lo largo, desde las nacientes, las divide en tres secciones y lo hace con croquis que también dejan, conociendo lo que había y no había en aquella época, no deja de sorprender. Croquis con detalles de profundidad, de anchura, de longitud, indicando el posicionamiento del río, pero el posicionamiento del canal, los tallados en las piedras y todos los elementos de esta obra extraordinaria y permítanme citar una cosita de Tello cuando en 51 escribe causa admiración por la forma atrevida en que resolvieron los obstáculos naturales. Por ejemplo, atravesar el canal por el centro de una mole incrustada en la quebrada y encauzar el desvío interno en zigzag para neutralizar la fuerza del agua. Y yo creo que eso hay que ver cómo desde la época megalítica se ha despertado un interés en la zona pero a partir de una observación del clima y del agua por la necesaria seguridad alimentaria de los subditos de una y otra cultura muchos se han sucedido. Eso significaba el conocimiento de los ríos, de sus características hidráulicas tanto hidráulicas pero también del clima, de esos cambios de clima, de esas asimetrías y cuando habló de climas habló también de esa sucesión de épocas de clima cálido y de clima frío. Sin embargo, esta accesibilidad al agua era también se traducía en un culto al agua, se traducía en sagralidad del agua y si se recuerdan Walter Alva ha descubierto el año pasado en Hoyotún un pequeño templo megalítico consagrado al agua y para eso ellos han trabajado un material impresionante que provenía de los depósitos de flujos piroclásticos que tenían mucho espesor, un espesor de 68 metros y sobre una extensión de dos kilómetros y medio que eran ni más ni menos lo emitido por este centro volcánico de Rumiorco que era del otro lado teníamos de aquel lado del Requetepeque era el centro volcánico de Rumiorco y del otro lado era el aparato volcánico de Yanacocha con todos sus pequeños subvolcanes ¿no? ¿y qué daba eso? daba piedras de pomes fragmentos líticos pero también un vidrillo volcánico que supieron trabajar y que nos dejan esas formas fantásticas y yo creo que ahí había esta capacidad de articular la necesidad de dar alimentos a los sujetos al pueblo de cada una de las culturas que se han sucedido las observaciones climáticas e hidráulicas pero también el conocimiento de la materia misma de las rocas y eso lo han usado mejor que nadie y han tomado el pulso del clima el pulso del agua conociendo quién eran los actores del agua y eso se ve hasta los incas los incas que lograron llevar este acueducto como lo presenta Julio Cetello hasta dos pozos que están actualmente en el ámbito del colerio San Ramón y donde se almacenaba el agua había otro elemento creo clave para entender aquella capacidad de observación y capacidad de utilizar los materiales in situ y de domesticar la pendiente y domesticar el río es el famoso trasvase ahí estamos ante una obra impresionante que ha sido destacada por muchos desde el mismo Julio Cetello el trasvase desde la fachada pacífica hasta la Atlántica lo que puede sorprender es que solo tenemos los Andes húmedos del Pacífico desde la cuenca de Zania hasta bueno todo lo que es la cuenca de Chancaylambayeque Piura Quiros pero más al sur del Requetepeque ya no tenemos esos bosques de niebla esas cantidades de agua y cuando digo tomaban el pulso del clima era clima agua vegetación es algo impresionante por eso creo que hay que decir a los jóvenes por favor aprenden a observar a aprender de la naturaleza de la madre naturaleza para poder ser más responsables gracias muchísimas muchísimas gracias doctora damos el pase ahora a Luis Felipe Villacorta muchas gracias Guillermo un gusto participar para mí como director del museo Raimondi de este evento convocado por el museo del agua y la tierra de Cajamarca y lo ha dicho muy bien la doctora Nicole Bernex cumbe mayo exige una reflexión en primera instancia desde la historia es decir desde aquellos que antes que nosotros como los protagonistas por ejemplo de su construcción hasta aquellos que reflexionaron sobre la importancia y la potencialidad de este legado cultural hablando del canal y del entorno natural por supuesto representado de las alturas donde se encuentra cumbe mayo y esta esta manera de ver el territorio encuentra uno de sus protagonistas realmente principales en la historia peruana del siglo 19 en el naturalista milanés Antonio Raimondi porque es importante la mirada de Raimondi en este contexto y a la vez porque sirve de alguna manera reflexionar sobre ella en el momento en el que nosotros estamos viviendo quien fue este naturalista solo lo digo de una manera resumida y muy puntual Raimondi fue el primer científico que logra y compone una visión completa del Perú pero sobre la base de la experiencia en su recorrido es decir él viaja tomando notas registrando todas las manifestaciones de la historia natural y de por supuesto las expresiones culturales de nuestro país entonces hay un tema que realmente resulta bastante relevante cuando Raimondi sube del actual distrito de Magdalena y llega a las alturas donde se encuentra Cumbemayo más o menos 3.500 metros sobre el nivel del mar reflexiona sobre un aspecto fundamental que es digamos la vista que tiene él de la ciudad de Cajamarca y de un tema que ha puntualizado muy bien la doctora Nicole Bernex en esta zona nos encontramos en la parte más baja de las alturas de los Andes por el territorio nacional era la primera vez que Raimondi en 1859 llegaba al extremo norte de nuestro país y lo hace por un tema histórico realmente muy relevante Raimondi ya venía viajando ocho años por el Perú pero este viaje que lo lleva al norte y que culminaría dos años después de regreso a Lima pero habiendo llegado hasta Iquitos tiene un protagonista y un aliado histórico fundamental para él que es el héroe del 2 de mayo José Gálvez Segús Cajamarquino que como presidente del congreso peruano le otorga un fondo a Raimondi para que su viaje personal se transforme en un asunto de interés nacional y ese es un tema ¿por qué? porque en esa época se soñaba con el mundo atlántico el mundo atlántico era la puerta para el desarrollo y en ese contexto el Perú y especialmente las élites provinciales de las ciudades de la cordillera añoraban una salida navegable por el oriente que conectara el país hacia el Atlántico para lograr justamente el desarrollo nacional de la misma manera como hoy en día se habla del mundo Asia-Pacífico en esa época en el siglo XIX se hablaba del mundo atlántico y es muy interesante el aspecto que a Raimondi geográficamente le llama la atención de la ubicación de Cumbemayo y cito como por ejemplo la doctora Bernex ha citado a Tello ahora cito yo al naturalista italiano y es lo que le llama la atención es lo siguiente bajando un poco la quebrada que se atraviesa el pequeño riachuelo que lo baño y sube al otro se pasa una formación calcárea en cuya parte elevada se ven grandes capas de una brecha calcárea formada de pedazos y poco más allá aparece todavía el conglomerado traquítico formado por varias columnas y figuras caprichosas entre las cuales se notan tres grandes piedras que llaman frailes por la semejanza de su forma ese es el registro de Raimondi del paso por Cumbemayo de su formación geológica y lo llama con el antiguo nombre con el que lo conocían y hasta ahora se conoce un sector de este sitio ¿no? recordemos que el canal es descubierto recién en la década de los años 30 de manera local y por supuesto dado a conocer a la ciencia posteriormente por el doctor Tello muchas gracias gracias Luis Felipe vamos ahora a Cajamarca con Luis Esquerre bienvenido Luis por favor tienes que encender tu micrófono ya muchísimas gracias por la invitación en realidad como lo dije al inicio la DS Cajamarca siempre está llano a un poco dar a conocer los vestigios arqueológicos que se encuentran en Cajamarca sean estos representativos o no y en este caso Cumbemayo está considerado para la región como uno de los monumentos y yo lo considero como un complejo ¿no? complejo Cumbemayo más representativo de esta región ¿no? más representativo en el sentido siguiente ¿no? por el mismo por el extraño en realidad paraje de este monumento arqueológico por la antigüedad por la antigüedad que tiene este y bueno lo voy a ir desarrollando de manera muy rápida por el tiempo que tenemos y por la vista misma que el hombre en la antigüedad ha tenido ha tenido que observar las caídas de aguas y estos pequeños riachuelos que vinieron a formar lo que es el canal de Cumbemayo ¿no? estas pequeñas caídas de agua y riachuelos que forman el canal de Cumbemayo está conformado por los cerros Mahoma de Anacaga el cerro Consejo los frailones y por supuesto Cumbemayo ¿no? entonces todo este conglomerado de agua llega a formar lo que es el río Cumbemayo y de ahí se extrajo o se desvió el agua hacia lo que es el canal de Cumbemayo ya lo han dicho en este caso Nicole Bernet y Felipe Vía Corta que Cumbemayo bueno ha traído ya la atención desde la época de Tello ¿no? desde 1937 en que llegó y bueno consideró en base a los a los a las representaciones en piedra consideró a Cumbemayo como un como una evidencia de un periodo muy temprano ¿no? considerándolo él como Chavín posteriormente bueno en 1944 también habló Jo Geismer del sitio arqueológico y en 1986 Núñez Jiménez de igual manera consideró o hizo los calcados en realidad de Cumbemayo ¿no? que es lo que actualmente tenemos en exhibición en el museo en el museo de Cibierro ahora en realidad eso simplemente han sido lo que son descripciones descripciones de Cumbemayo de una manera muy relevante ¿no? de la asociación con la naturaleza y todo lo demás que en realidad es muy importante y enfoca un espacio muy amplio pero en hablar de Cumbemayo a nivel de investigación a nivel de excavaciones científicas no se han dado hasta bueno el año de 1997 ¿no? en las que el arqueólogo Edgar Silva con Leca hicieron las primeras excavaciones en el lugar ¿no? en el lugar y pudieron demostrar de que Cumbemayo en realidad proviene desde o fue construido desde épocas muy tempranas hablemos desde el periodo formativo ¿no? 1500 años antes de Cristo pero esto no quedó ahí ¿no? en el año 2011 el arqueólogo Ernesto García Calderón también realizó excavaciones en el sector La Toma y en otros puntos estratégicos del recorrido del canal de los 850 metros que es el área donde la piedra ha sido prácticamente tallada para poder obtener el recorrido prácticamente perfecto del agua bueno pudo determinar que exactamente ¿no? Cumbemayo fue construido en un periodo muy temprano lo que es el formativo temprano y pero que no solamente quedó ahí no solamente se construyó en el periodo formativo sino que fue utilizado hasta lo que es el Cajamarca medio ¿no? prueba de ello son los diversos fragmentos de cerámica y algunas evidencias adicionales que se han podido encontrar en Cumbemayo ahora hablar de Cumbemayo a través de la de del entorno paisajístico ¿no? lo que en realidad conocemos de este sitio es muy poco ¿no? por la experiencia misma y por el recorrido que he hecho a todo el complejo del Cumbemayo se puede se puede definir que este espacio que se encuentra sobre los más de tres mil quinientos setenta y cinco metros de altura este tiene un sinnúmero tiene un sinnúmero de de asociaciones ¿no? tenemos tumbas en el lugar tenemos representaciones posiblemente de de maquetas de Cumbemayo eh y infinidad de de petrólifos que hacen de Cumbemayo y como lo dijo también en sus conclusiones Ernesto García y Eslar Silva de que Cumbemayo tuvo una función muy importante en el sentido ideológico ¿no? eh y es lógico ¿no? hablar de una época de una época muy temprana como lo es el periodo formativo el hombre en esa época consideró al agua como un elemento importante ¿no? como un elemento sagro por ende para la vida ¿no? para la vida y subsistencia de las personas que se desarrollaron en determinados espacios por eso es que nosotros como arqueólogos cada vez que visitamos un sinnúmero de sitios arqueológicos generalmente estos sitios estos sitios arqueológicos se encuentran cerca de un río o es clásico encontrar sitios en la unión de dos ríos ¿no? porque nosotros lo conocemos como el ping-pung ping-pung entonces no no es sorprendente ¿no? de que el hombre siempre ha estado siempre ha estado ligado al agua ¿no? el mismo hecho de que tenemos un valle hermoso como el Cajamarca y tenemos nacientes de agua sobre un cerro que te muestra variedad de fauna flora lo más lógico es que el hombre en épocas prehispánicas tuvo que establecer allá su centro religioso de culto al agua porque las excavaciones como les digo de Edgar Silva y de Ernesto García determinaron ¿no? de que el sector la toma justamente está considerado como el lugar sacro ¿no? donde se puede encontrar un sinnúmero de estructuras que permiten definir que ese fue el lugar de ceremonia y por eso ahí también está la toma ¿no? donde se obtiene el agua del río Comemayo y se desvía el agua hacia los hacia lo que es el valle de Cajamarca ¿no? entonces en realidad como les dije ¿no? en un inicio si bien es cierto existen antecedentes de Comemayo desde la época de Tello en el 37 las investigaciones que se han dado con Ernesto García son mínimas ¿no? son mínimas ¿no? si nosotros hablamos de Comemayo bueno el Ministerio de Cultura ya tiene definido una poligonal de la zona arqueológica que en realidad se debería sectorizarse y para mí está considerado como el sector uno ¿no? o el sector de repente más representativo pero hablar de Comemayo es hablar de todo un paisaje un paisaje cultural todo un complejo que involucra como les dije tumbas y otros elementos que no están reconocidos ¿no? o no se encuentran dentro de la descripción de Comemayo sin embargo sin embargo invito a todos los que nos están escuchando de repente poner un granito de arena para poder realizar diversas investigaciones ¿no? el Ministerio de Cultura en el año en el año 2018 hizo unas pequeñas calas en el sector La Toma y puede perdón en la Piedra de Sacrificio y puede determinar bueno que esta piedra fue este labrada tallada posteriormente a la construcción del canal ¿no? entonces como les decía ¿no? el canal ha tenido diversas reformas desde un periodo formativo hasta un Cajamarca medio estamos hablando de mil años aproximadamente de uso constante entonces investigar nos daría una interpretación mucho más relevante de la función e importancia de este canal estamos llenos a diversas estamos llenos como les digo a diversos comentarios de repente que nos lleven a una mayor conclusión muchísimas gracias muchas gracias señores Kerri cuando uno visita el Perú cuando uno viene de fuera y visita el Perú se queda siempre maravillado por la grandeza de los incas y por la hidráulica inca cuando uno hace la visita al Cusco lo llevan a Tambumachay a Tipón y todo el mundo dice que grandes ingenieros hidráulicos fueron los incas y olvidamos que en realidad los incas lo que hicieron es una síntesis de toda una gama de tecnologías y de un repertorio muy sofisticado de saberes a lo largo de los Andes y justamente la obra de hidráulica más antigua como ya lo han mencionado nuestros panelistas es Cumbemayo y nos deja muchísimas lecciones así como le ha dejado lecciones a todos los que a todos los grupos sociales que habitaron los Andes y como decía con gran dificultad pudieron adecuarse la pregunta es ¿qué lecciones nos deja una obra tan impresionante de hidráulica desde la infraestructura desde la responsabilidad y el cuidado del agua? Doctora Bernet Gracias por la pregunta me parece muy interesante y estoy imaginando públicos muy distintos pensando primero a tantos niños que van al museo al MAC pero también a nuestros jóvenes sentados en bancos universitarios o ahora por internet y que les cuesta ver pensar a nivel local global y local les cuesta eso y si no se aprende eso desde chiquito va a ser siempre más difícil más tarde y creo que Cumbe Mayor es una extraordinaria escuela de responsabilidad responsabilidad educativa porque como lo ha mencionado el señor Luis Esquerre en 1500 antes de Cristo y que era este periodo formativo un clima muy cálido un clima muy cálido por eso se hizo por qué se hacen esas grandes obras porque hay una necesidad de alimentar la gente una necesidad de llevar el agua de un lado al otro y en Cajamarca es apasionante ver cómo se han ido sucediendo esos periodos a veces sobre mil años doscientos trescientos años de clima cálido clima frío y eso creo que es importante para enfrentar enfrentar también este cambio climático global e inducido en el cual vivimos creo que es bueno descubrir cómo el cambio climático ayuda a las personas a valorar lo que tienen a valorar sus recursos pero también a compartir porque el trasvase para mí es una de las primeras posiblemente no se han descubierto otras pero obras de trasvase desde la vertiente pacífica a la vertiente atlántica y es una obra de compartir que ha permitido a este espacio asentamiento de cajamarquinos en culturas antiguas de vivir bien compartir entre pueblos aprender que el agua es gratuita los ecosistemas nos la brindan gratuitamente y nosotros tenemos que cuidarla y compartirla entre el que menos y el que más tiene la segunda la segunda cosa es que el contexto me dice que aquí estoy en la cintura de fuego del pacífico y muy pocos jóvenes nuestros se sienten como parte real de esta cintura de fuego tenemos sólo 14 volcanes activos y todos en el sur del Perú tenemos que revalorizar nuestros centros volcánicos mioceno plioceno y reconocerlo y también ver qué es lo que han quedado esos magníficos bosques de piedra y en este caso que ha permitido esas obras culturales megalíticas y más allá no más cercano a nosotros muy importante y creo que en el mat se podría bucear parte del volcanismo en esta participación en este cinturón de fuego también creo que para Cajamarca y lo han dicho varios alumnos egresados de la Facultad de Geología de la Universidad Nacional de Cajamarca hay muy buenos trabajos no les voy a citar para no olvidar algunos pero que hablan del volcanismo y de la posibilidad de hacer geoturismo y creo que hay que reconocer esta multidimensionalidad de Cumbe Mayor no solamente una escuela de responsabilidad una multidimensionalidad que ofrece varias generaciones y conocimientos articuladamente pero también que permiten generar actividades múltiples cuando vamos a reinsertarnos sobre todo en una nueva normalidad que no va a ser ni normalidad ni nueva y aprender más de la naturaleza para cuidarla y sin agua no hay vida el agua si es un don un recurso para todos es una responsabilidad también para cada uno de nosotros tal como nos lo enseñaron civilizaciones pre-incas y los incas que supieron hacia crear pozos cisternas en las tierras de hoy colegio de San Ramón como lo hacía en su tiempo San Agustín en Cartago y lo hicieron tantas personas religiosas y tantos ingenieros hidráulicos precursores de los de hoy por eso creo que CUMBEMAYO no es una obra del pasado es una obra para pensar y actuar en el presente y en el futuro muchas gracias muchísimas gracias doctora vamos ahora con las reflexiones de Felipe Villacorta muchísimas gracias por este estimulante evento realmente y esta oportunidad de diálogo y compartir mis pareceres sobre este lugar tan emblemático y si tengo que pensar de CUMBEMAYO lo primero que se me viene a la mente es mi reflexión sobre la convergencia este espacio tan particular tan realmente estimulante donde justamente converge de una manera armoniosa y ciertamente hermosa todo lo que nosotros podemos denominar el legado patrimonial representado en esta obra arqueológica del canal y de su trasvase por supuesto de las aguas del pacífico al atlántico a la cuenca del valle de Cajamarca y el otro tema que resuelve muy bien este espacio es el natural ¿no? y como como esta obra ha encontrado una senda una senda que obviamente parte de un conocimiento al detalle un conocimiento excepcional de la geografía y que permitió a estos ingenieros del pasado tomar tomar ventaja de las características del relieve del terreno para lograr esta obra que por supuesto primero fue imaginada después fue pensada planificada y por supuesto lo más importante y acá viene otra de mis reflexiones el consenso ¿no? uno de los mensajes que deja Cumbemayo es que efectivamente el consenso por el bien común la causa común de esta obra representada en un recurso vital para la vida que es el agua y para el sostenimiento de esas poblaciones que como bien ha mencionado la doctora Bernex estaban afrontando un momento delicado un momento de estrés climático como nosotros hoy día como sociedad estamos afrontando un tema ciertamente también delicado y que aprueba entre otras cosas nuestras capacidades de organizarnos y de pensar en el bien común para superar esta actual pandemia entonces pensando también de manera local Cumbemayo es un espacio realmente fascinante y quiero rescatar acá una el mensaje también de Antonio Raimondi quien habló y dijo que los peruanos debemos pensar debemos despertar nuestros pasivos recursos naturales al desarrollo ese era uno de sus mensajes sin embargo en el caso de Cumbemayo podemos pensar en este espacio ciertamente en esos términos pero especialmente creo yo el mensaje de Cumbemayo es que este espacio debe ser utilizado como un estímulo permanente para las poblaciones de la ciudad de Cajamarca de la región de Cajamarca como un estímulo permanente para la investigación científica en sus diversas facetas las actividades académicas aplicadas es un espacio que los artistas cajamarquinos también utilizan como inspiración entonces eso es Cumbemayo es un símbolo local que tiene también una vocación cosmopolita ¿por qué? porque todo lo que podemos aprender y desarrollar ahí aplicando el método científico o simplemente como espacio de inspiración para las artes es digamos lo que lo que lo valida socialmente y por supuesto le da para nosotros nuestra condición patrimonial entonces esa es la magia de un espacio como Cumbemayo que además viene enriquecido con los aportes de figuras importantísimas de la historia nacional y local y aquí quiero bueno simplemente dejar este mensaje a mis amigos cajamarquinos sobre esta importancia de un lugar tan especial como Cumbemayo y agradecer una vez más al Matt por esta invitación muchísimas gracias gracias Felipe palabras finales del señor Luis Esquerra bueno muchísimas gracias por la parte bueno Cumbemayo fue construido en realidad para articular para articular diversos centros ceremoniales como fue Laizón Hualanga Orco Agua Tapada e incluso Santa Polonia entonces si se construyó para articular centros religiosos tan importantes porque alrededor de estos centros arqueológicos tan importantes existía una gran población Cajamarca tuvo bueno no la población que tenemos en la actualidad pero de 20.000 habitantes tampoco disminuía entonces ¿cómo pudo articular a esta gran población en esa época? fue a través de este canal entonces eso que nos sirva también a nosotros de ejemplo para poder articular ¿no? para poder articular como población y bueno poder distribuir el agua respetando la naturaleza también de las las zonas altas del del sur oeste donde se encuentra Comemayo en la actualidad existen poblaciones alrededor de Comemayo y es más dentro de la poligonal del sitio arqueológico de Comemayo entonces lo que se tiene que hacer es no no ver al sitio arqueológico solamente como un un centro arqueológico turístico que tiene que ser visitado sino también trabajarlo en su conjunto con las sociedades que en la actualidad viven en el lugar ¿no? entonces sociedades que pertenecen de repente al distrito de Cajamarca como al distrito de Magdalena entonces estas poblaciones en la actualidad conocen mucho sobre técnicas y tecnologías de épocas antiguas no de épocas prehispánicas y lamentablemente en este momento su economía es muy baja ¿no? y ese es a veces el reclamo que tenemos sobre todo en la gente de ventanillas que simplemente venden huevos o algunos pequeños productos y que bueno los turistas en algunos casos les compran entonces todo este tipo de cosas nos debe llevar a una reflexión ¿no? como teniendo nosotros un atractivo turístico y un lugar donde en su momento fue el más importante para Cajamarca porque Cumbemayo en épocas prehispánicas era símbolo de vida símbolo de vida para el valle mismo ¿no? como les digo ¿no? para la población que vivía en la parte media y baja del valle de Cajamarca entonces porque en la actualidad nosotros también no podríamos trabajar de manera conjunta con esta población que muchos de ellos son quechua hablantes entonces esa esa es la la reflexión que quería tener ahora como de este de Cajamarca y como lo dije a un inicio ¿no? se conocen tumbas que están fuera de la poligonal de la zona arqueológica y otros elementos los cuales lamentablemente han sido alterados ¿no? por cuestiones de huaquería o desconocimiento de la población en la actualidad también se tiene eh conocimiento de afectaciones por parte de algunos sembríos expansiones agrícolas y de bosques se está quemando en algunos sectores entonces llevar a la reflexión ¿no? de que teniendo nosotros como Cajamarca un monumento tan importante pues debería llevarnos a velar por su conservación mantener esa identidad que en su momento tuvieron los cajamarquinos que no lo dejaron ¿no? no lo dejaron y que en la actualidad eh solamente eh un mediano grupo se beneficia de ello pero debería eh beneficiarse una mayor población eso es nada muchísimas gracias muchísimas gracias señor Esquerre eh creo que el tiempo nos ha ganado eh agradecemos al a nuestros ponentes de lujo a la doctora Nicole Bernix a Luis Felipe Villacorta y a Luis Esquerre por sus ponencias agradecemos a todos los que se han conectado a través de las redes sociales me gustaría leer eh la avalancha de comentarios que que hemos recibido pero bueno eh no se va a poder si a un par de reflexiones creo interesantes que nos han llegado por aquí eh justamente nos piden que la DDC pueda hacer los esfuerzos necesarios para poner en valor eh y hacer un una una visita mucho más eh sencilla ¿no? eh para que el turismo pueda llegar a la zona y eh también nos dicen que es necesario articular con eh la dirección de educación para que los chicos puedan apreciar en un módulo educativo en los colegios de Cajamarca todo esto todo este legado eh increíble que nos ha eh dejado Cumbemayo en esta divisional de aguas que los chicos puedan aprender sobre eh lo que ha mencionado la doctora Nicole Bernix a la naturaleza hay que comprenderla quererla y cuidarla y creo que esa es la tarea que todos tenemos para despedir este evento está con nosotros Violeta Avigo y es la directora de la asociación Los Andes de Cajamarca y yo eh quiero agradecerle porque ella despide este evento la posibilidad de volver a conectarme con mi querida Cajamarca Violeta Violeta necesitamos que prendas tu micrófono Gracias Guillermo eh agradecer a todos ustedes por su participación más de 90 participantes en la charla en alusión al a Cumbemayo agradecer de manera especial a la doctora Nicole a Luis Felipe a Luis ellos hoy día nos ayudaron a valorar lo que significa este paraje de formación rocosa donde se inicia el acueducto de Cumbemayo nuestro Cumbemayo una obra perfecta y de trazo ingenieril admirable así decía don Fernando Silva Santisteva eh este este tiene una razón ¿no? el de manejar las aguas para hacer fértiles las tierras creo que esto se vuelve como un ente inspirador para el museo agua y tierra y nos compromete cada día más para poder llegar a niños jóvenes y a la población en especial Cumbemayo historia Cumbemayo cultura Cumbemayo turismo eso es el desarrollo sostenible de Cajamarca muchas gracias para todos ustedes por su atención y los invitamos a seguir visitando de manera este digital el museo agua y tierra va a haber sorpresa los próximos días lanzaremos nuestra plataforma virtual pero igual este siempre comunicados con la población y la comunidad Cajamarquina muchas gracias y continuamos nuestras tareas y no 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 Gracias por ver el video.